Juego, jugo, divertido Leche, leche, me divierte Sucio, sucio, divertimento Mentor, mentor Juego, jugo, divertido Leche, leche, me divierte Sucio, sucio, divertimento Me tormento Refrescante, dice Truco, pero vale cuatro Desorden en las patas Desorden en el cuarto Es que mi papo Basta que te mate 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 Mi papo 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 Basta mi papo ¡Suscríbete al canal!